La Subsecretaría de Deportes y Recreación del Municipio de Maipú ha puesto en marcha nuevos horarios para las clases de yoga dictadas por la profesora Silvina Gómez. Debido a la gran concurrencia de alumnos, se ha decidido incorporar más horarios y de este modo dividir a los concurrentes según deseen practicar yoga intenso, suave o integral. Sí, buen día a todos. Sí, hemos incrementado nuevamente los horarios volviendo al formato que tuvimos el año pasado. Vamos a agregar las clases divididas en yoga intenso, yoga suave y un intermedio que es el yoga integral. Vamos a estar respetando el horario del año pasado. Vamos a estar los martes y los jueves a las 15 horas para el yoga intenso que tiene que ver con aquellas personas que quieren hacer la práctica de yoga un poco más apuntada al aspecto físico, a la exigencia, siempre respetando el formato de las clases, o sea, la parte física, mental y espiritual. Miércoles y viernes a las 15 estamos con la práctica de yoga suave que está apuntada a aquellas personas que quieren una práctica más relajada, más suave o bien quienes tienen problemas de salud, problemas en la columna y que no pueden hacer demasiado ejercicio, vendría a ser como una práctica un poco más terapéutica. Y el yoga integral los martes y los viernes a las 18 horas que es un punto intermedio, ni demasiado fuerte, ni demasiado exigente, ni demasiado suave, o sea, buscar un punto central, el equilibrio de la práctica. Los vecinos que quieran incorporarse pueden acercarse al centro jubilado o a la Secretaría de Deportes, tomar nota de los horarios, pueden ir más temprano, hablar conmigo e incorporarse a la práctica para probar. Y luego, una de las condiciones fundamentales es que sean socios del centro, porque es el medio del centro jubilado, porque ellos no ceden el espacio, entonces con una cuota mínima de 10 pesos, que no es nada, que es un precio realmente muy accesible, 10 pesos mensuales, ni siquiera por clases, sino mensuales, colaboramos con ellos y mantenemos el espacio limpio, ordenado, porque se paga una señora que va. Así que directamente que vayan, que se presenten en la clase y eligen qué modalidad quieren, suave, intenso o intermedio. El intermedio, que vayan a las 6 de la tarde, bueno, si no, va a depender del estado físico, de alguna patología o de lo que les guste, pero para probar el horario de las 6 de la tarde, que es un intermedio, es una buena alternativa. Exactamente, el jueves vamos a empezar otra vez a dictar clases en las armas, en el Zoom de la escuela número 3. También tenemos material, o sea, las colchonetas, los mat, que siempre yo alcanzo, tengo, y están todos invitados, y la gente que ya iba, ya está al tanto de que volvemos, pero bueno, quiero invitar al resto que se quiera sumar a las 6 de la tarde del jueves, estamos en el Zoom de la escuela. La práctica de yoga es una práctica que apunta al bienestar en general de la persona, a la armonía, a la búsqueda del equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, tratar de estar conforme con uno, aceptar, aprender todo lo que tiene que ver con la respiración, con la serenidad, con la relajación, buscar un punto en el que uno se sienta bien, utilizando técnicas y fundamentalmente el cuerpo como medio y no como fin. Así que nada, los invito a todos a participar y a probar de alguna clase.